A los animales les das con los orines de los hombres, no se acercarán, no tengan miedo. ¡A los! ¡A los! ¿Qué pasó, Manuel? Cuidado, Benito. Cuidado. ¿Se fue el sueño? Sí. ¿Quieres platicar? ¿Qué te pasó? ¿Tienes enfermo los pies? A ti tengo bavisa. ¿Quieres tomar agua? No. Las hierbas son buenas, Manuel. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo de Novar? ¿Qué? 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 Repopa y Zécara y esta hierba Bavisa cura los pies curan todo Manuel las hierbas viven para nosotros los Rarámuri y nosotros los Rarámuri les pedimos permiso para arrancarla les decimos te voy a cortar porque te necesito perdóname y las hierbas contestan hablan despacito dicen cortame un poquito para que te cures Rarámuri yo quiero aprender a curar con hierbas yo te voy a enseñar y tú me enseñas cosas que yo no sé la hierba víbora sirve para curar resfríos y dolores de cabeza mira allá hay oreja de ratón ayúdame a cortar vamos vamos de dónde vienen de las barrancas y qué andan haciendo vamos a ver al doctor tenemos un niño enfermo tráelo para verlo tráelo para verlo está muy malo traen dinero entonces mejor llévalo con mi hermano Labuyo porque en el hospital sin dinero no te lo van a recibir vámonos vasud de las barrancas se nos da de las barrancas desame de las barrancas más 10 de las barrancas que es notic de las barrancas secundarias Gracias.